Grupo Cero Televisión Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien. Padeciendo acá los 40 grados madrilemias, yo los padezco un poco, sí. ¿Pero cuáles son los efectos? Los efectos es que tengo mucho calor y me desanimo un poco. Ah, te desanima eso, porque hay consecuencias. Tener calor no es malo, pero sí, te baja la tensión. Eso me apabulla un poco, ¿no? Además pienso en el infierno, que me van a venir a buscar y cómo será cuando esté ardiendo entre las llamas. Bueno, ya empecé. Sí, sí, claro, la poeta que exagera, pero te tomas una ducha cada tanto para refrescar. Sí, sí, también una aspirina cada tanto. ¿Ves? Tienes trucos. Sí, tengo trucos. ¿Qué tal tú? Que no es tan terrible. ¿Cómo ha pasado la semana? Bastante bien, bastante bien. Bueno, no me acuerdo, entonces me imagino que bien, sí. Sí, estuvo bien así. Ah, sí, que hubo el concierto, que tuvimos el viernes el concierto, el concierto ahí aquí en Madrid y después el espectáculo de flamenco, tango, poesía. Es decir, que... Dos actuaciones. El movimiento cultural. Tú, tú, recital, ¿cuándo fue? El viernes, ¿no? El viernes. ¿Y dónde lo hacen? En la Escuela de Música Creativa en Madrid. Es una pequeña sala que alquilamos para poder hacer los conciertos. En Malasaña. En Malasaña, ah. En Malasaña, sí, en la calle 2 de Mayo. ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien. Hoy justo que he visto un poco ahí la grabación del concierto para ver qué tal. Y claro, es porque uno vive una cosa en el escenario y después lo miras y es otra cosa. Y lo olvidas, claro. Bueno, sobre todo que es diferente. Que efectivamente, primero lo olvido, pero después cuando lo miro no tiene... No reconozco haber estado ahí yo, ¿no? Ah, eso es bueno, ¿eh? Sí. Es un extrañamiento necesario porque está hablando de que... Pero es como si fuese otra persona que estuvo ahí y digo, mira cómo hace. No agradece al público. La tipa va cantando, cantando. Además, sí, que va cayendo. ¡Uf! Una gota. Una gota. Bueno, va cayendo gotas. Bueno, va cayendo agua. Va cayendo aguas. Bueno, yo continúe con mi tarea porque acá... Bueno, a ver si vamos a poder seguir o vamos a tener que interrumpir. Sobre todo por la cámara, ¿no? Habría que poner algo para la cámara. ¿Ellen el plástico que hay ahí? No, pero yo creo que van a ser tres gotas. Eso es. ¿Ves? Ya está. Muy bien. Y después es una pequeña lluvia de verano. ¡Qué bonito! ¿Ves? Sí, viene bien, ¿no? Y entonces, mira, empiezas por el cuento, a ver cómo va esto. Ah, ¿quieres que empiece? Bueno, cómo no. Digo, para ver de qué se trata. ¿Cómo se titula? Se lo tenía que decir. Se lo tenía que decir. ¿Se acuerdan que venimos del cuento anterior? Donde estaban Janina, los personajes eran Janina y Juan. Y Juan, sí. Que él justo se había desmayado ahí. Él estaba en el hospital, ¿no? Él estaba en el hospital y ella estaba con la presentación de su muestra de estatuas. Y ahí aconteció esa cosa traumática y, bueno. Y entonces yo continué con esa historia. Claro que venimos, ¿no? Porque empezaste con el cuento ese erótico que te habíamos pedido. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces te lanzaste porque la historia de ellos dos empieza en el relato erótico. Sí. ¿No? Y después pasa al accidente. Sí. Al desmayo de él. Es la historia de un amor, cómo no hay otro igual, parece. Ok. Bueno, voy a leer. Y entonces seguimos con esa historia. Seguimos, bueno, sí. Muy bien. Se lo tenía que decir, se llama. Mi sensibilidad con las manos es algo enfermiza. Mis manos son algo penosas, demasiado sensibles, con algo de mensaje a través de esas imágenes que he visto en algún lugar y en algún tiempo, que ahora se transformaron en estatuas, que no dejan de perseguirme después de la exposición en la galería de los espejos. Que a lo mejor no le dicen nada a nadie, palideces que no tienen destinatario, pero que siguen imponiéndose en mí, dentro de mi ropa, en bolsillos, en mi piel de mujer, que a veces escribe cartas para ver si puede abrir puertas para que mis obras circulen por el mundo. Mirando mis manos, aquella noche, después de la catástrofe de Juan, ahora separado de mí, mis manos habían acabado por obsesionarme y un gesto maquinal se me imponía tratando de buscar dentro de mi bolso algún objeto incontrolable que había perdido de antemano dentro de mi cabeza. Y abría mi bolso con la inquietud de penetrar en un vacío lleno de cosas que habían perdido para mí la importancia porque no sabía cuál era el agujero en el que habían caído junto conmigo cuando caíste en la profundidad de un sueño que nunca recordarás porque también había dejado de ser tuyo para pasar a ser del congelamiento del alma anestesiada. Mirando mis manos, aquella noche, emitiendo un lenguaje incomprensible, el continuo hacer y deshacer dentro del oscuro del bolso donde dibujaba jeroglíficos de un lenguaje incomprensible porque no eran los objetos los que no encontraba sino que era la pérdida de todos los sentidos que se volvían amenazadores porque también yo podría diluirme, ser un sueño olvidado. Y salía y entraban en el bolso los documentos, las libretas, los papeles sueltos, algunas monedas, el lápiz pequeñito, por las dudas algún verso me asaltás y lográs capturarlo para que me dé el aliento necesario para seguir viviendo. Y también el lápiz de los labios, caramelos para la garganta, la tijerita de las uñas, un perfumero, algunas tarjetas que tenía en mi nombre y debajo de él como un título de oficio. Artista plástica. Objetos que han perdido la razón, que ahora golpean mi pecho. Una demente presencia de objetos que son sólo la orilla de mi vida. Míseros regalos de los dioses que me ordenan, que ordenan los dioses, cada cual con sus cosas. Tantas cosas inútiles alrededor de nuestros pasos mientras avanzamos por el camino en busca de alguna luz, de algún relámpago que ilumine por un rato nuestra vida. Sólo de algo estaba segura. Y era que no volvería enseguida a casa, que lo único razonable era quedarse hasta tarde en el barrio del hospital, leyendo cualquier cosa en un café, poniendo distancia entre tu cuerpo y mis presagios, los primeros vendajes que aislarían mi piel de los roces ásperos de mis pensamientos que temían por tu vida. Ni Juan ni yo hubiéramos podido precisar cuando comenzaron las asociaciones de ideas, pero pasó así. Se nos había ocurrido que tenía que realizar un viaje, sola. Él se quedaría en nuestra casa y yo partiría con mi figura de yeso y de metal para poner mi exposición en Londres, donde Ignacio había abierto su galería de arte. Hasta ese momento, las averiguaciones y las posibilidades de encontrar un lugar para mí nos habían parecido divertidas y cada noche, cuando nos olvidábamos del trabajo y poníamos música y nos ayudábamos a olvidar con la ayuda de una copa o hacíamos el amor, todo nos parecía posible hasta poder separarnos para que yo pudiese alcanzar un lugar donde pueda volver a escribirte con palabras equivocadas, acompañando nuestra lejanía. Con la soledad, con el ruido de mis pasos lentos como lo de alguien que regresa, de haber dejado a un muerto y antes de que todo desaparezca, dejé el barrio del hospital y me dirigí a casa. A veces caminábamos juntos, largos, estrechos, sin hablarnos, cada uno sumergido en sus pensamientos. Caminábamos juntos, pero en paralelo, hasta que Juan se metía en algún estanco a comprar cigarrillos y yo doblaba hacia la izquierda hasta llegar a la casa, recorriendo esa vereda de baldosas rotas y subir corriendo las escaleras sin pesadumbre, como si fuese un vuelo y yo un pájaro lento y pesado descendiendo cada noche hasta mi cama. Esta noche me acostaré sin esperarte, aceptando de mala manera esas grandes desaveniencias donde el destino cambia a nuestros derroteros, aunque en algún momento había dicho que esa noche iba a dibujar los primeros proyectos de otras esculturas. Y me hubiera gustado encontrarme con Juan esta noche y poder decirle que lo esperaría en un hotel de Londres, que lo estaría esperando, que a pesar de sus intentos de detenerme, yo partiría. Decírselo amistosamente, como quien comprende una palabra nueva, despacito, hasta encontrarle algún sentido. La luz de la casa se parecía demasiado a la oscuridad, el cielo se acumulaba en la ventana, me diluyo en la noche, imagino un diálogo contigo, la música inventa el silencio, la arquitectura el espacio, yo invento imágenes, yo soy la circunstancia, ni en la rama ni en el aire, solo batiendo las alas como el colibrí, ahora estoy en el instante, mi nombre comienza ahora, nunca sabré cuál es el desenlace, pero ahora es el advenimiento del acto, el movimiento que se esculpe, voluntad y manos para tomar el tiempo, voy a hacer una historia, una memoria que tendré que inventar. Nunca estoy sola, siempre estoy contigo, voy a oscuras, pero tengo que decírtelo, no me detendré, te esperaré en Londres, tú me mirarás entre sorprendido y ausente, levantarás las cejas con un aire inocente, y me recordarás tu mirada seductora con la enfermera, a la que le habías prometido tus sueños, y yo volveré a verte desnudo en una mesa de operaciones, abierto como una muñeca destripada, y me quedaré distraída y a la vez concentrada en todo lo que habíamos pasado en estas últimas horas. Todo mi amor por Juan, ese, el que me regalaba relatos pintados con acuarelas que se diluían bajo la lluvia, ese amor habría estado ensorbecido por el temor de hacerle daño, y que al final, él me descubriera pensando, pensando que yo no soy capaz de dejarle atrás para siempre, como a una estatua terminada. Y ahí se terminó el cuento. Muy bien, ¿ves? Ahí dice, voy a hacer una historia, una memoria que tendré que inventar. Claro, ¿no? Voy a hacer una historia, ella comienza. La novela. Sí. Es la novelista. Sí, también. Gracias. Que me parece, ¿no? Que ahí se abre, porque además es un personaje muy interesante, la Janina esta, es un personaje muy interesante, como todo lo que va, ¿no? Como artista, como todos sus pensamientos, como va en el presente, va al pasado, va y viene constantemente con recuerdos, Sí. Está muy bien, ¿eh? Sí. Está muy bien, y cómo va construyendo eso, sus inquietudes, su historia de amor, cómo le va a meter ahí al otro, porque además hay cambios, ¿no? que al principio sí va a quedarse cerca del hospital, después no cambia, se vuelve a casa. se vuelve a casa. No, como muy humana, sin tener que dar explicaciones, que cambia de idea y punto, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos ahí, un poco, ahí recibiendo, recibiéndome, está lloviendo, cuidado con los aparatos, ¿eh? Bueno, yo no sé si, cuánto tiempo vamos a poder resistir, a mí no me importa mojarme, pero la verdad que por los aparatos, no sé si, ¿no? Que quizás lo vamos a hacer, pero muy bien, hay que seguir con la historia esa, bueno, yo creo que tenemos que, adiós Norma, seguimos el próximo día, chao, chao. Adiós Norma. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero, somos especialistas en psicoanálisis, te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online, llama al teléfono 917581940.